Estuvimos por Carabahío, ahí estuvimos en una conferencia de prensa desarrollada por el candidato de Avanza País, don Armando de la Cruz, quien habló de una mano negra que impide su candidatura en este proceso electoral. Vamos a ver parte de esta conferencia de prensa. El derecho de competir en esta ardua competencia electoral de Sinal en Carabahío. Se está vulnerando mi legítimo derecho de elegir y de ser elegido. Y desde aquí quiero hacer una denuncia pública a una mano negra, a una mano negra que están invirtiendo miles y miles de dólares para que Armando no continúe en esta escondida electoral. Envió resoluciones absurdas. Tanto es así que quiero explicar solamente brevemente que nosotros hemos cumplido, de acuerdo a ley y en los plazos establecidos del jurado electoral, presentar toda la documentación del candidato que soy yo y de los regidores, cumpliendo, de acuerdo al cronograma, la cuota joven, la intercalación de ser la primera regidora una mujer y luego un varón, cumpliendo con las fechas estipuladas de acuerdo al jurado electoral. Pero me sacan una resolución absurda de la fecha 14 de junio, en la cual, fecha límite para inscribir a toda mi lista de mi partido político Avanza País. Y lastimosamente, de acuerdo a ley, en nuestro país tenemos instancias para regularizar, si fue el caso, de que viene algún tipo de problema en la documentación. Tanto es así que en la primera instancia, quien le habla con mi equipo técnico, hemos subsanado, hemos subsanado las observaciones que el jurado por escrito nos ha enmendado. Y aún así, el jurado no ha entendido a bien ni la capacidad de resolver un tema tan sencillo que es la fecha de inscripción. Me dicen que el 14 de junio es la fecha para presentar la documentación, y nosotros lo presentamos. Y recuerden ustedes, estimados periodistas, que ese mismo día el jurado electoral emite una resolución, ampliando 48 horas adicionales. El sistema, como ustedes sabrán, demora, porque todos ese mismo día están presentando la documentación por internet y colapsan. Tanto es así que nosotros hemos tenido a bien regularizar, en los días posteriores, en la ampliación que el jurado electoral nos brinda. Y lamentablemente, ni la segunda ni la tercera instancia han tenido a bien poder revisar mi documentación y me emiten excluyéndome el día lunes, excluyéndome de esta contienda electoral, en la cual yo rechazo categóricamente, porque aquí hay una mano negra, y yo voy a hacer prevalecer mi derecho de participar en esta contienda electoral. Es por eso que mi abogado y mi equipo de abogados que están, han trabajado para poder regresar a esta contienda electoral. Porque yo no voy a permitir que una medida arbitraria, y que esta mano negra, que quiere que Armando de la Cruz salga de esta contienda electoral, darle el gusto para que estos mafiosos continúen y sean realmente más ricos. Duros calificativos de parte de don Armando de la Cruz, candidato a la alcaldía de Carabahí o por Avanza País. Está mortificado y hay que entenderle la mortificación. Él está en una campaña limpia, enfrentando poderes oscuros, manos negras, como lo ha calificado, que impiden su candidatura.